Nosotros aquí vamos a agradecer a la ciudadanía porque este fue un proyecto que se llamaba Minga de Trabajo con la Ciudadanía, donde hicieron aportaciones diferentes personas y empresas privadas del cantón y aparte el municipio. Normalmente sí me gustaría darte el presupuesto más o menos de cuánto fue la inversión que se ocupó aquí, uno en lo que fue materiales, que fue más o menos 4.062 dólares con 20 que fue que aportó la ciudadanía, pero se gastó, se gastó en materiales 5.409 dólares con 8 centavos que hubo un saldo de diferencia de 1.346 dólares con 88 que lo voy a asumir yo como ciudadana. Entonces, aparte hubo una aportación que se ahorró, este uno, porque también eso lo sumo más a la aportación de la ciudadanía, que fue de 2.500, te pongo ese ejemplo de don Juan Valladares, él nos ayudó con 30 días en su local, en su taller, normalmente él cobra 30 dólares, por 30 días son 900 dólares, en eso nos ahorramos y así sucesivamente hubieron muchas personas que ayudaron así y entonces eso se hizo un total de 7.909 dólares, es decir, que ayudó la ciudadanía. El municipio, el municipio aportó también al proyecto que ese dinero que aportó el municipio sirvió para poderle pagar al artista visual y al maestro, que fue de 6.763 dólares con 68 centavos, eso fue lo que aportó el municipio, pero aparte de eso nos dio la logística para que el señor alcalde se portó súper excelente en este aspecto porque durante todos estos meses dio un equipo de trabajo para que también estuvieran apoyando a este proyecto, como les he de decir, fue una minga de trabajo con la comunidad, la empresa privada y el municipio. Le pedimos a la ciudadanía que los cuide, nosotros hemos pasado muchos inconvenientes con este proyecto, la gente tiene que entender que estas son unas esculturas, son 11 letras que explican la historia de Puerto López y si ustedes pueden enfocar aquí, aquí hablamos en la letra E, habla sobre el sector pesquero, en la P habla sobre el sector turístico, sobre el Parque Nacional Machalilla, entonces la gente no se tiene que estar subiendo para tomarse fotos porque estas son hechas de cerámica artesanal que se llevan un proceso, se llevan casi un proceso de 3 a 4 meses para que esta se llevara al horno, entonces imagínense que se llegue a dañar una, ¿alguien va a poder ayudar nuevamente? No creo, entonces hay que cuidarlo, no es cualquier proyecto, son esculturas que son patrimonio para los puertolopenses y lo debemos cuidar. De las luces LED también tener mucho cuidado es algo que va a embellecer en las noches, no estropearla, no dañarla, no hurtarla, porque un miedo que da aquí es que se la lleguen a hurtar y eso no queremos, entonces queremos que la ciudadanía cuide porque esto es una obra de todos nosotros. Vamos a tener grupos folclóricos, vamos a tener también la presentación de una banda local que es orgullo de los puertolopenses porque tienen canciones bonitas, canciones propias, también hacen cover, entonces para que la gente disfrute, entonces queremos hacer algo pequeño pero grandioso para la ciudadanía. Invito a todos los ciudadanos a que vengan a esta inauguración de las letras de Puerto López porque son letras panorámicas, culturales, para que estén presentes y valoren lo que hacemos todos porque esto es una obra de todos, no de una institución sino de todos los ciudadanos. Nosotros, como es una minga de trabajo y nosotros como municipio hacemos un agradecimiento a toda la ciudadanía, si ustedes pueden ver están los nombres de los ciudadanos ejemplares que aportaron para este proyecto. También a ellos se los he invitado para que mañana en la inauguración hagan el corte de cinta porque es una obra de todos.